Entonces yo tengo que ser coherente, yo no puedo tener una pareja con la que no coincido en este tipo de temas de los hijos. Yo soy una mujer madura, yo tengo una hija de 16 años. Entonces, esas cosas y cierto tema con los valores de cada persona que son distintos. Pues aquí estamos en Pequeme Atlas y tenemos una invitada de lujo, Alicia Machado. Hola, 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 ¿cómo estás? Qué bueno que vienes esta sección, Alicia, ahora verás. Ya, qué miedo, yo vengo recién bajada del avión y de repente no me entero de mucho. ¿Qué hiciste? Si yo no hago nada, yo vivo mi vida. Pero, claro. Yo vivo mi vida, como dice la canción, he vivido mi vida siempre. Tuve una época en la que no vivía mi vida, que fui muy infeliz. ¿Que estabas pendiente de lo que decías? Quizás los primeros años de mi carrera fueron muy difíciles para mí, siempre tuve mucho bullying, he tenido siempre mucha crítica a mi vida. Pero, bueno, ya llega un momento en que ya todas esas cosas se superan y te concentras en tu trabajo, en tu vida, en tu familia, en tus verdaderos amores. Y ya te olvidas un poco de eso. Yo vivo mi vida y a veces, pues, la prensa del corazón y, pues, siempre ustedes... Y eres alguien que siempre... Le echan salvo a los tacos y me ponen de rebelde y me venden... No, pero te voy a decir una cosa. Eres alguien que siempre interesa y eso es bien importante. Gracias. Y queremos conocer tu parte de esta verdad. Pero primero vamos a ver la otra versión. Oh, my God. Qué verdad, qué versión. El nombre de Alicia Machado se ha visto envuelto en la polémica los últimos meses. Su noviazgo y posterior truene con Cristian Estrada ha levantado especulaciones acerca de qué sucedió en realidad entre ellos. El ex de Frida Sofía se ha enmarcado en dimes y diretes con Ferca por la manutención de su hijo Leonel. Al mismo tiempo que Estrada ha subrayado las enseñanzas y aprendizajes que dejó Alicia en su vida. Siendo la propia exreina de belleza, quien confirmó que su idilio con Cristian quedó en el pasado y ya no tenía nada que ver con él. Qué fuerte. Sabía que me iban a atrapar. Cuéntanos. Sabía que me iban a atrapar. Pero te digo algo, siempre ustedes dicen que a veces nosotros decimos cosas y no tienen oportunidad de decir la parte de ustedes. Hoy sí, lo que quieras. No, bueno, mira, yo terminé mi relación con él a principios de año y bueno, se acabó, se terminó. Yo soy una mujer madura, que tengo una vida, que tengo una carrera, que tengo un trabajo. Y bueno, al principio siempre las relaciones son bonitas y pasan cosas muy bonitas porque por eso duramos los meses que duramos. Pero bueno, definitivamente él tiene muchos problemas lamentablemente y la situación de su hijo para mí ha sido un conflicto y ha sido difícil. Si bien yo lo he tratado de apoyar y de ayudar y de aconsejar de la mejor forma desde mi experiencia personal, pues yo no puedo olvidar que yo soy una mujer que siempre he luchado por los derechos de los derechos de la mujer, que soy madre soltera, tengo una fundación que se llama Mamisolas hace muchos años. Entonces yo tengo que ser coherente, yo no puedo tener una pareja con la que no coincido en este tipo de temas de los hijos. Yo soy una mujer madura, yo tengo una hija de 16 años. Entonces esas cosas y pues cierto tema con los valores de cada persona que son distintos. Y pues nada, ya... Increíble, la coherencia. Alicia, eso está súper interesante. Sí creo que puedes terminar una relación porque los valores, la coherencia y ya hay algo que a ti no te hizo sentido ahí. Exactamente, pero bueno, mira, también me quedo con lo bonito. Yo no le deseo mal, pero bueno, ya está. Ya tendré otra pareja y ya se los volveré a presentar y tendré otro novio. Claro. Oye, pero cuando se dio a conocer todo esto de que tronaron, pues en muchas versiones salieron a la luz. Yo sí supe que a ti se te apagó el termostato desde que te pidió dinero, que él quería que tú le financiaras parte de este problema que tiene con Ferca por la manutención del niño y que tú sí dijiste, yo no estoy para mantener a ningún flojonazo, a ningún holgazán y que ahí lo sacaste de tu casa. Bueno, no, no, no pasó así. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Tuvimos una relación muy bonita de pareja. Yo soy una mujer muy generosa y soy una mujer que sé estar en pareja y ayudar y apoyar a mi pareja de muchas maneras. Como yo también recibo apoyo de mi pareja en otras cosas. Entonces yo no le veo tanto conflicto a eso, porque él es un chico que está haciendo su carrera, que está haciendo sus trabajos, está haciendo su vida, sus negocios. Y yo no tengo problema con eso. Pero no hay un problema de dinero, hay un tema de valores y de otros intereses. Y bueno, yo soy una mujer como cualquier otra, yo me enamoro y me desenamoro, me ilusiono y me desilusiono. A mí es lista, es astuta. Normalita, yo soy como todas. ¿No será que vuelven a... de nuevo? No, John, la verdad, no. La chacra que ya tiras, ya no hay que volver a levantarla, ¿no? No, bueno, cada quien hay gente que recoge la misma chacra. Hay cuatro veces que están ahí. Mira, amor, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, o sea, yo vuelvo a lo mismo. Yo soy una señora, yo soy una mujer que... Tengo muchos años en este negocio, tengo mi vida, mi carrera. Ahora me voy a Guadalajara a hacer una película esta semana, por eso estoy en México. Estoy muy feliz por este proyecto. Este año comenzó con mucho cine para mí, vengo haciendo mucho cine, cosa que me tiene muy contenta. Tengo las proteínas, mis proteínas Alicia Machado, Dyer Plan, que ya les traje regalitos a todos. Tengo una hija adolescente que no es fácil. ¿Y qué es el amor de tu vida? ¿Qué es el amor de mi vida? Entonces yo tengo una relación, tuve una relación con él, como he tenido con otras personas, y ya yo me volveré a enamorar y tendré otra persona y ya. Oye, Alicia, pero... De hecho, ya ando en otro emprendimiento. Me encanta, Alicia. Ya yo ando en otro emprendimiento. Es que ya yo tengo mucho que termine con... ¿Emprendimiento amoroso? Claro, me ando en un emprendimiento amoroso. Me encanta que ya no le quieras dar cuadro a cualquiera, Alicia, porque eres una mujer que tiene una carrera muy importante para que le des cuadro a alguien que no tiene razón y sentido. Claro, pero mira, ¿sabes una cosa? Te diste cuenta muy a tiempo, Alicia. Sí, pero te voy a decir una cosa. Fercan no corrió con la misma suerte. Y te voy a decir esto porque creo que le debo una explicación al público, a la gente que me sigue, a las mujeres que me siguen. Y los hombres también. Yo siempre he mantenido mi vida sentimental y mi vida personal bastante, lo más hermético que yo he podido, que he logrado durante todos estos años. No soy una mujer que suelo salir con gente del espectáculo, de mi propio medio. Siempre he salido con personas que no son del medio. Entonces, de repente, siempre he sido muy misteriosa y yo misma he ocultado siempre mis relaciones, ¿no? Por miedo a esto, ¿no? Por miedo a que a veces se salen las manos las cosas de control. Pero en esta ocasión no fui yo quien empezó a promover la relación, para empezar por ahí. Y cuando empezó a pasar eso, yo me dejé llevar y dije, bueno, y un día hablando con mi mamá, que de hecho lo aconsejó a él muchas veces con el tema del niño y de cómo resolver este tema. Mi santa madre, que amo y adoro. Un día hablando con mi mamá, mi mamá me lo dijo. Me dijo, ay, hija, pero qué tanto. Toda la vida vives con un misterio. Siempre ocultando tus parejas. Nunca te has casado. Ay, bueno, este chavo se ve buen chico. No importa, hija, que los fans te quieren. La casa de los famosos ha sido para mí una bendición en mi vida y en mi carrera y con la gente. ¿Sabes? Date la oportunidad de... Como otras artistas, ¿no? Como otras artistas que cada rato salen y cambian de pareja y nadie dice nada y hablan de su vida. Y dije, ah, bueno, está bien. Voy a hacer pública mi relación. Y, bueno, empezamos a ir a muchos eventos juntos y todo eso. Pero fue algo que se dio solo. Claro, y al final no pasa nada. Ya acabó. Y no pasa nada. Viene algo mejor para ti. Viene algo mejor para ti. Viene algo mejor para ti.